Son las 7 de la mañana y 12 minutos y la Fiscalía General de la Nación en Arauca entregó un balance sobre la desarticulación de una banda delincuencial que se estaba dedicando al hurto de ganado en la vereda Clarinetero. Seis personas, entre ellos hay una persona muy reconocida, nieto de un gran ganadero en el departamento de Arauca, que se dedicaba a la comercialización de carne de que esta banda robaba estas reces, las sacrificaba y luego las vendía aquí en Arauca Capital. Dijo que es un golpe duro a esta banda y que ya están unos con detención intramural, otros con detención domiciliaria y que se siguen las pistas de otros delincuentes que están azotando a los ganaderos en otro sector de la capital del departamento de Arauca. Habla Arles Mascortés, quien es el director sesional de Fiscalías en el departamento de Arauca sobre la captura y ya tras las rejas de esta banda delincuencial que se dedicaba al hurto de ganado en la vereda de Clarinetero. Se empezó a escurriñar toda la serie de hurtos en modalidad de abigeato que se desarrollaban a lo largo y ancho del departamento. Por eso este caso es catalogado como Clarineteros. ¿Por qué? Porque se desarrolló en esa vereda, como en Mategallina y como en todas esas veredas que hacían parte de la jurisdicción y donde un grupo de ciudadanos empezaron a construir una empresa criminal. Y una empresa criminal en la cual se distribuían sus funciones. En primer lugar, habían unos encargados de hacer inteligencia, es decir, llegar a las fincas, ubicar el ganado. Otros actos posterior llegaban fuertemente armados y en algunas ocasiones privaban de ese derecho a la locomoción de las personas que hacían parte de la seguridad o los culanderos del ganado y otros procedían a subirnos a camiones para posteriormente sacrificarlo y conllevar a esto a la expedición de una carne con la violación de todas las medidas sanitarias. Esta empresa criminal tenía todos los roles, desde como les digo, el que hacía inteligencia, el que la transportaba, el que la sacrificaba y finalmente el que la vendía. Tener una empresa perfectamente armada y constituida. Por eso es un impacto fundamental a uno de los temas más neurálgicos que se circunscribían en esta jurisdicción, como eran habiteados. Y en ese orden de ideas es fundamental el resultado porque estas personas fueron presentadas ante los jueces de la República. Se impuso unas medidas de aseguramiento por los presuntos delitos de concierto para delinquir, el delito de habiteato, corte ilegal de armas porque también fueron capturados. En primer lugar, habían unos encargados de hacer inteligencia, es decir, llegar a las fincas, ubicar el ganado. Otros acto posterior llegaban fuertemente armados y en algunas ocasiones privaban de ese derecho a la locomoción de las personas que hacían parte de la seguridad o los cuidanderos del ganado y otros procedían a subirlos a camiones para posteriormente sacrificarlo y conllevar a esto a la expedición de una carne con la violación de todas las medidas sanitarias. Esta empresa criminal tenía todos los roles, desde como les digo, el que hacía inteligencia, el que la transportaba, el que la sacrificaba y finalmente el que la vendía. Tenía una empresa perfectamente armada y constituida. Por eso es un impacto fundamental a uno de los temas más neurálgicos que se circunscribía en esta jurisdicción, como era el abigeato. Y en ese orden de ideas es fundamental el resultado porque estas personas fueron presentadas ante los jueces de la República. Se impuso unas medidas de aseguramiento por los presuntos delitos de concierto para delinquir, el delito de abigeato, torte ilegal de armas, porque también fueron capturados en flagrancia con el armamento que se utilizaba para llevar a cabo estos actos. Y de la misma manera, pues la violación de las medidas sanitarias, porque en algunos de estos casos estas personas eran propietarios también de las carnicerías en las cuales se expendía el producto que ellos mismos se apropiaban. Como les digo, ya fueron presentados ante los jueces de la República. Son siete personas. Cinco de ellos quedaron privados de la libertad en establecimiento de reclusión. Uno de ellos quedó con detención domiciliaria y el último de ellos quedó con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. De esta manera, la institucionalidad, como les digo, representados por la Armada, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, nos articulamos para darle un respaldo a la comunidad en general y decirle que las instituciones aquí estamos presentes para mostrar resultados de impacto como los que se están presentando el día de hoy. Señor Fiscal, ¿se conocen integrantes nombres de los cabecillas? ¿Por qué ustedes no actúan solos? Sí, efectivamente, hay una relación de las personas. El primero de ellos es Diego Fernando Hernández Díaz. Él era el presunto líder de la organización. Era una de las personas que articulaba y era el encargado de sacrificar el ganado para posteriormente comercializarlo, el producto cárnico con procedencia ilegal. En segundo lugar, se encontraba Mankler Augusto Riaño. Él se encargaba también de hurtar y sacrificar los bovinos y adicionalmente los guardaba o los albergaba en su lugar de residencia. En tercer lugar, Daniel José Canay Colina. Él es el presunto comercializador del producto y él utilizaba una carnicería de su propiedad de razón social, La Pradera, donde distribuían el producto que era vendido. Antonio Fernando Silva. Él era encargado de hurtar, sacrificar los bovinos, así como transportar el producto cárnico. Debo advertir que esta investigación se soporta en todas las técnicas de investigación a través de las interceptaciones de comunicaciones. Observamos cómo lo sacrificaban, dónde lo distribuían. Les hicimos varias materializaciones para efecto de poder acreditar que el ganado hurtado era el mismo ganado que se estaba expendiendo y que en algunas ocasiones era consumido por miembros o habitantes del territorio araucano. También estaba el señor Joél Díaz Tobar, quien tendría como rol dentro de la organización la inteligencia delictiva. Él era el que ubicaba las fincas, él era el que ubicaba el ganado y acto posterior, con esa ubicación, los miembros de la organización llegaban a ser el respectivo hurto. La señora Erika Divian Corain era la encargada de coordinar la logística y la seguridad a fin de evitar la acción de las autoridades. Esta mujer era la encargada de decir, tengan cuidado que hay presencia del ejército, hay presencia de la policía, hay presencia de la Armada y de esta manera ayudaba a que las personas no fueran capturadas en situación de flagrancia. Y el señor Ferney Heriberto Tobar Cardosa, él era el encargado del transporte del material que era sometido al hurto. Por eso, desde esta perspectiva, logramos impactar una perfecta organización criminal dedicada al abrigidato en el departamento y que tenía una consecuencia especial, la afectación en la salubridad de todo el pueblo arauqueño que consume la carne habitualmente. ¿Podría haber otra balsa dedicada precisamente a estas actividades ilegales o estadounidenses? No, decir que hay una única banda en el departamento no sería atinado. Lo que puedo decir es que es la principal banda que tenía la mayor influencia en el departamento araucano. ¿Todas esas consumen en el departamento? Algunas personas eran de nacionalidad venezolana y el resto eran del territorio colombiano. A siete de la mañana, veintidós minutos, ahí estaba el director de fiscalía general, perdón, director seccional de fiscalías en el departamento de Arauca, Arles Más Cortés, hablando sobre estas capturas, la desarticulación de esta banda delincuencial que dedicaba al hurto de ganado en la vereda Clarinetero.